¡MESA! Déjeme hablar un poco de Cristian Mesa. Él es un hombre de redes sociales, influencer, y él salió de un barrio pobre. No, no ha salido, señor. Ah, bueno, perdón, me equivoqué. Él sale de un barrio rico. Barrio rico, ah. Rico de talento. Cristian Mesa, ¿de qué barrio eres? Yo soy de ahí, de la Talaverna. De la Talaverna. Entonces, como les decía... Vean ustedes los tenis que trae. Es que estos somos piratas. Cristian. Son los de 5 de mayo. Anda bien un poquito. Esos tienen un valor aproximado de 25 mil pesos. No, es que estos son los de 3,500, 5 de mayo y Juárez. Clones, son los clones estos. Clones espejo. Se hizo... Eso, amigos, Dolce Chavana. ¡Ah! Esa es la nueva marca que tiene... La nueva marca para entrar al canal. Y quiero que vean este video porque esto es parte de lo que él hace. Ayuda a la comunidad. Vean esto. A ver... Buenas. Buenas. Venimos de parte de la anexa, recibimos el llamado para venir por la muchachita. Sí, párpese. Ah, claro. Sí, todo, no. Ya me tienen en alta. Ahí anda, ahorita ahí anda, sí, lo ando cuidando, ahí anda con todos los huertos jugando. ¿Y luego no le pones atención o qué? Sí, no. ¿Y luego dónde deberías estar con ellos? Ay, nada más, tú me entiendes a ver tan tío la rosa, guay, no sé qué tiene. Aquí va, se nos pierde el tag. ¡Ey, Jacob! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, Kiko! ¡Acá estoy, Jacob! ¿Cómo ves? ¡Pinche chunli! Yo pensé que eras de agua, güey. ¿Cómo? ¡Pinche chunli! ¡Pinche chunli, güey! No, hija, vas para la anexa, compadre, porque andas bien mal. Andas bien mal ahorita, hija, eh. ¿Y luego qué se va a hacer, güey? Fuiste por Mari Bachitas a anexarla. Cuéntame de eso, por favor. Pues es que, primero que nada, muchas gracias por pasar el video. Le agradezco mucho que esté ahí porque va a marcar copyright a mi favor. ¡Claro, claro! ¿De eso se trata? No, 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 muchas gracias por pasar el video. Sí, haz de cuenta que trabajo para un anexo y me dicen las personas, pues ven, yo estoy en un gimnasio que se llama Invictus, donde ahí estamos varios peleadores de jiu-jitsu, de MMA y me dicen, eh, pues vengan ustedes y ayúdenme con los traslados. Entonces yo le dije, va, negocié. Le dije, va, te traigo los traslados, pero déjame transmitirlos. Le dije, déjame grabarlos para subirlos a mi canal, porque yo soy comediante. Ajá. Sí, ya tengo el millón casi en todas las plataformas. Ya tengo rato, es que yo empecé con Franco de comediante. ¡Ah, ok! Empecé con Franco en la Mesa Reñoña, ahí, y luego ya después empezaban a salir más Mesa y Show, ¿cómo se llama? Sí. Pero esa también está muy buena, y empecé a hacer El Príncipe del Barrio, ese es un programa que se hizo antes de la pandemia, con una empresa que me hablaron de Los Ángeles y me mandaron allá por Europa, por Sudamérica, y empecé a hacer todas las grabaciones, y luego vino la pandemia y quedé jodido otra vez. Otra vez ha molado. Y ya poco a poco te has ido recuperando. Poco a poco, sí, la neta sí, nada menos que hasta bastante, porque pues uno vivía de los eventos. Es correcto. De la gente. Ahora, ¿sí ayudaste realmente a las personas a anexarlas, o definitivamente fue parte de una historia para traer seguidores? Sabe que sí se ha ayudado mucha gente, o sea, en realidad, lo que uno sube a internet son... Historias. ...pequeños pedazos, o sea, son los más leves, los que puedan monetizar, los que puedan ayudar, que de hecho ni siquiera pueden monetizar al 100, entonces no podemos subir todo, porque la verdad, pues sí, vamos, por ejemplo, a la risca, a la independencia, puros barrios así donde nos topamos gente, no podemos transmitir, no podemos pasar las caras, no podemos hacer nada, pero sí, sí se ha ayudado gente, o sea, en realidad sí se ha ayudado... Lo que ustedes ven en internet, pues es un 10% de la realidad, o sea, no es... no es tan... Ahí estabas anexando a Adrián Marcelo. Sí, el Adrián Marcelo, porque anda mal, ahí me hablaron, me habló su esposa, y me dijo ahí... ¿Mi esposa? Sí, le habló a su esposa, es que son amigos, creo. ¿Mi esposa te habló? No, 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 la esposa de... Ah, yo le dije que se anda metiendo Juan en broncas gratis. Juan en Cala Chavis. Yo le dije, ¿cómo? Entonces ya fuimos por Adrián Marcelo, llegamos y ya se le dio la ayuda, o sea, que él les diga si se le dio la ayuda o no, ya que él te diga de que no, pues sí te ayudaron, no me ayudaron o algo. Pero ahí cuando se ve en el carro se nota que Adrián no está en sus cinco sentidos. ¿No te pusieron? Ah, pues a Adrián venía en calzones, mira, ella andaba en boxers, ahí de bolitas. Sí, así lo pescaste. ¿Y cuánto tiempo anexaron a Adrián? Sabe que a Adrián se le estuvo dando la ayuda como un día más o menos. Porque me dicen que nada más le dan chance de salir los miércoles y luego lo vuelven a meter. Viene rama, sí viene y se regresa porque tiene que barrer y trapear ahí con toda la banda. Y lo metieron ahí con todos, órale. Qué bárbaro. Oye, ahora, esto es cuando tienes un problema con alguna sustancia, pero cuando, por ejemplo, yo tengo un problema, te lo quiero confesar, pero no sé si eso amerite que me anexes. Compro carros todos los días. Comprador compulsivo. Puede ser un problema, depende de qué carros, o sea, si es carro de lotes o carro deportivo. No, 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 yo vivo en Colorines. ¡Qué perra, mi amigo! Yo de Porsche para arriba, entonces me compro un nuevo diario. ¿Qué procede? No, pues se me hace que se anda mal, porque pues está mal gasto. Lo saca fiados y luego no paga. ¡Ah! No, 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 no. Me lo regalan los patrocinadores. ¡Ah! Ah, no, pues a estos regalos, ¿verdad? Así, va y pide, pues si se lo regalan, pues ya está. Ahí no tengo problema. ¿Eh? Ahí no tengo problema. Pues no sé, el problema no es de ustedes, problemas de su señora que no le da al chivo por gastar en carros, ahí tal. No, de hecho, mi señora ahorita está en Dubái con una tarjeta que le di. La tarjeta feria del camión. Ilimitada, señor Chabana. La tarjeta feria. Oye, y cuéntame a quién, ¿estás casado? No. Abrazo grupal. No me estás quedando sincera. ¡No me lo he dado a la cajera para manejarle con locura! Yo lo he dado de verdadera. Si fueras en travesuras, una bellaquera sube la temperatura. Vamos a seguirla ya. Déjelo, déjelo, por favor. Andá raro. ¿Qué onda? Estas chicas sí merecen que las anexes. No, cálmala, me dio un arrancón de vera. ¿Ah? ¿Sí? Ya ves, Kim, eso no sea... ¡No, imagínate cómo quedó César! tanto arrancón que le dieron. Y esos arrancones los hace al aire. Imagínate fuera del aire. Quedó Lampiño. No, me lo traigo niñas de acrílico, me caló. Larguita. Oiga, ¿tienes hijos? Sí, tengo una niña. Tengo una niña chiquita. Ay, nunca te vi embarazado. Neta. No, hombre, fue el año pasado. Ay. ¿Cuántos años tiene? Tiene un año siete meses más o menos. No, me refería a ti. Ah, va, discúlpeme. Tengo, yo tengo 29 años. Ah, bien chavos. Chiquilla. Está como chavos ocho. ¿Y cómo se llama tu ex? Eh, ingas a tú. Ah, bueno, entonces, ese tema no quieres que lo toquen. Híjole, es que... Complicado. Es que era tóxica, Carmen. O sea, era cada de las... ¿Qué onda? Pues es que el 70% de las chicas de ahora son tóxicas. Sí, pero esta era violenta. Ay, no, qué miedo. Yo soy de 30. No, yo no. Kimberly. ¿Dónde? Kimberly, mira las rodillas, cómo las trae. Ella es masoquista. Mira. Oye, pero esas rodillas... Mira los guamazos. No, pero es por otra cosa. Tóxica ella y tóxica el vato. Ya sé. ¿Por qué? ¿La golpean ahí o qué? ¿Qué era lo más grave que hacía tu ex? Eh, haz de cuenta que me aventaba limones al carro, lo que trajera. Limones. Bueno, eso no es nada. Vete de aquí, sí, o sea... Eh, ¿cómo que...? Es que ya sabe cómo suena ahora, va. No aguantaba que tuviera otra novia, va. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo? Pues como, hombre, ya... El hombre lo trae en la sangre. ¡Hora! El hombre lo trae en la sangre, ¿sí o no? Pues oye... O sea, hay que darles permiso. ¿Tú cómo te portas, Moroco? Yo no sé todo. Me porto bien, compadre, tú lo sabes. Yo no sé todo. 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 Yo soy un ángel. Ustedes dos tienen un podcast, tú y Moroco. Sí, tengo un podcast ahí en mi canal de YouTube para que se suscriban, puedo decir. Claro, claro. Este no es oficial, ahí en mi página de YouTube. Ahí estamos y tengo con mi carnalito Moroco que ahí va diciendo, ahí va diciendo, ahí va diciendo. Es que Moroco es bueno. Es que Moroco es bueno. Moroco es bueno. Sí, Moroco es bueno. Moroco es bueno. Moroco es bueno. Moroco es bueno. ¿Cuánto dura el podcast? Una hora y media. De una hora, hora y media, dos. Depende, vamos a ver. O sea, depende cuánto. A veces está muy mosqueado, pues le bajamos. A veces está con todo el power, pues le seguimos. Claro, de esto se trata. ¿Qué temas abordan ahí? No, hombre, del que caiga, del que nos agarremos. O sea, vas a hablar, por ejemplo. De biología. Valores. ¿Vas a hablar de las uñas de Datsy? De las uñas de Datsy, sí, mira. Piedritas. De que te raspen. Ay, qué guerra. Aquí trae pollo, estaba desmenuzando y iba a hacernos la boca. ¿Y qué nos vas a cantar, Cristian? ¿Eh? ¿Qué nos vas a cantar? ¿Cuál iba a cantar? Ah, la de Procura, esa, mira. Ay, esa nueva. La de Procura. Procura. ¿Está buena esa? La salsa. A todos los invitados los vamos a invitar a cenar. Allá están los taquitos de trompo. Si te pongo una orden ahorita, ¿te la comes toda? Hombre, si se me toca una grita. Pues se la mandamos a traer. Pues es mexicana. Ahora sí, Cristian. Cristian Mesa, vámonos. Y Procura. ¡Canten conmigo! ¡Canten conmigo! Es Arnulfo Jr. nuevamente. Y dale vuelta. Procura seducirme muy despacio. Y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya, como la ola del mar. Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación. De imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir. Procura coquetearme más. ¿Cómo dice? Y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí. Y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más. Y no sabrán lo que te perderás. Procura coquetearme más. Y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí. Y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más. Y no sabrán lo que te perderás. Es un dilema en el que tú y yo podemos escapar. Bonita. Procura coquetearme más. Y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí. Y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más. Y no sabrán lo que te perderás. Es un dilema en el que tú y yo podemos escapar. Y dale vueltecina, vueltecina, vueltecina. Con flow. Vaya. Procura mujer. Que se acelere en mi lámigo. Procura mujer. Procura mujer. Y me juro que me hundo en ti. Procura mujer. Procura mujer. Y te aseguro que me hundo en ti. Procura mujer. Que tú dices a ti. Mujer. La mujer. Se acelere en mi lámigo. Procura mujer. Procura mujer. Y te aseguro que me hundo en ti. Procura mujer. Ojo, pa. Procura mujer. Y te aseguro que me hundo en ti. Procura mujer. Eh, eh, eh. Ya, ya, ya. Procura mujer. Ay, ay, ya. ¡Bravo! Gracias, gracias, gracias. Cristian, tus redes sociales. El Cristian Bajo Mesa en Instagram, Cristian Mesa Oficial, en mi página de YouTube. Suscríbanse y el Cristian Mesa en TikTok también. Ahí estamos. Gracias a todos. ¡Bravo! Gracias. Conductoras del programazo que viene a continuación del nuestro. Buenas noches, don Femad. Así es, señor Chabana. Oye, qué frío hace aquí. Oiga, y Alondra se acaba de incorporar. Sí. Cuénteme, ¿cómo llegó usted al programa, Alondra? Pues llegué por... ¿Caminando? Sí, caminando. ¿Caminando? En mi camioneta. ¡Camioneta! ¡Ay, camioneta! ¿Y a poco la camioneta es de madera? Sí. ¡Oh! ¡Y se vino a perrear! ¡Ay, es camioneta de dos pica piedra! ¡Chicaro! ¿Usted ya tiene rato ahí? Sí, claro que sí, señor Chabana. Ya tengo ahí unos mesecitos con mis compañeros que son un amor y un productor que amo mucho. ¡Ay, no, están tremendos ahora! ¡El conejito, mami! ¡El conejito! Oigan, de aquel programa cultural, buenas noches, don Femad. ¿En qué terminó? Hombre, sigue siendo muy cultural. ¿Ah, sí? Claro que sí. ¡Ay, qué pa, ay, qué! ¡No me lo pierdo! ¡No me creo! Oigan, muchachas, cuéntenme qué es de subida y qué es de bajada. Digo, perdón, de lo que hacen ustedes en sus días. Bueno, pues yo... ¿Un día normal para usted, Alonso? Para mí, me levanto como a las 10 de la mañana. Bendito sea el señor. Voy al gimnasio, regreso. ¿Te voy a dormir? Después me tengo que hacer las uñas o así, o sea, y ya, descansar. En la noche de 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 la noche. Ese es un trabajo sensacional. Claro. De ser dueña de uno mismo. ¿Y usted, Caro? Yo igual. Este, yo sí duermo mucho porque soy bebé. Hay que dormir bastante. Y luego más porque luego nos gusta mucho la pesta, señor Chavana. Entonces, hay que recuperar pilas. Y pues ya, igual el gym. Si tengo que venir a grabar, voy, vengo a grabar. Si tengo que ir a hacer ahí por ahí trips de los antros, voy a los antros. Igual, crear contenido de todo. Aquí somos teólogas, se sabe, y ni modo. Ustedes saben que cada año tenemos el especial de Halloween. Ahora en octubre. Ay, no, ya mero llega octubre. Ya me dio miedo. Ay, ya no me quiero vestir de lo que me hicieron. Oigan, el año pasado de Calamardo, andaba yo bien montado. Dale, dale, está ahí. Cuatro horas bien montado. ¿De qué se va a vestir? Es sorpresa. Pero algo de Bob Esponja. No, no es cierto. Oigan, ¿sí sabían que ustedes, buenas noches, Don Femat, vamos a hacer una sinergia con el show, el musical, para participar en ese especial de Halloween? Así es, nos acaban de decir en la mañana. Pequeño dato. Ah, hoy, hoy en la mañana. Qué bueno que me hicieron. Qué bueno, porque... ¿Y quién va a ser su coreógrafo? ¿No les han dicho todavía? No, todavía no nos dicen, pero a ver, vamos a ver cómo le hacemos para la bailada que andamos malitas de una rodilla. De todas las manos. Daré todo en la pista, muchachos. Todo sea por buenas noches, Don Femat. Ustedes no duden de eso. A ver, cuénteme, ¿qué le pasó en la rodilla? Me pegué. ¿Pero por qué se me haces así? Porque me pegué casual, normal, subiéndome en un Uber. ¿A dónde? A un Uber, iba de carrera y odiamos el tráfico. Qué pa' y qué... Pero pues ya. ¿Y usted a Londra no se ha lastimado? Sí, también, pero no me gusta que me vean las rodillas. Ay, pero ¿por qué? Porque es que sí estoy... Mira, ella las enseña todo el tiempo. Mire, mire las rodillas de... De piernas son con un verde carísimo. Es que hay que poner una almohada. Puedes vender fotos de las rodillas. Fíjense que hablando de rodillas... Puse en rodilleras, niña. Pon una almohada de perdiz. Ahí le va, mire, le voy a enseñar algo que vale la pena que sepan, porque el tema de las rodillas es un tema muy delicado. Hace unos días en el programa de show ocurrió el fenómeno paranormal cuando se tomó una fotografía a una de las compañeras y aparece algo que a todos nos sorprendió, nos asustó. Nos dijimos, esto no puede ser posible. Ahí les va. ¿Qué tanta foto tiene, señor Chavana? ¿Cómo dijo? ¿Cuánta foto que no la encuentran? Mire. La mano panchona. Quiero que vean esto. Sí. Ay, señor. Son unos negros. Qué bien. Vean esto, por favor. Es un señor. Estas son las rodillas de Giselle Zampallo. Son unos cabezones. Y vean cómo... Arrafoco. ¿Cómo tienen...? Arrafoco. Son dos... Son dos negros. ¿Cómo tienen sus rostros ahí? Miren una carita y otra carita. Arrafocados. No es cierto, papá. No es cierto, papá. No es cierto que feels... Pero vean ustedes, la carita de la rodilla derecha está haciendo un puchero diferente. Es la cara de Ernestina, señor Chavana. Al del lado izquierdo. Y la otra es ballenita. Es la cara de Ernestina. De Chucky y Ernestina. ¿Qué? Chucky y Ernestina. Agarra, 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 agarra foco. Este sí es un fenómeno paranormal. ¿Qué será? No sé, ¿qué puede hacer? ¿Qué opinan de este fenómeno? Niños en las rodillas. Sí, están como enojados aparte. Siento que ahí hubo una brujería o algo. ¿Brujería? ¿Qué se puede hacer? No sé, pues limpiarse con un huevo ya de perdido, ¿no? Con dos. Ay, no, hombre. Pero con eso. Una para cada rodilla. O caminar así. Para que no se vea. A ver, todos vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a caminar así. Ay, es que me dan la dolorida, señor Chavana. Oiga, comisario. Oiga, era como de paro. Oigan, ¿y qué canción nos van a interpretar el día de hoy? Es que nadie nos dijo que era canta en ranchera. No, ustedes deben cantar. No sé las hash. Pero vamos a cantar una de las hash. Ándele así. En las cumbres de un verde mezquino. Esa no es de las hash. Odio. ¿Odio qué? Yo odio que amo. Odio a Marte. Odio a Marte. Aparte es un clásico, muchachos, que todas no saben. No la sabemos. Voy a entrar. Vamos a apoyar. Ándale, Chávez. Ay, qué programa. ¿Sabes qué me da la impresión? Que nada más están aquí de pantalla. ¿O sí se está...? Podemos hacer pila. ¿Cómo sigue igual? Ah, sí. Mucha cebolla. ¿Y la tortilla? Ay, Chávez. Ay, qué maldito. Ya le metió aquí. Ah, mira. Juegos, María. Juegos, María. Juegos, Juegos. Juegos, Juegos. Juegos, Juegos. Juegos, Juegos. Mira cómo se está haciendo aquí. Órale. Qué miedo. Chicas, si les pongo una orden, ¿se la comen toda? Yo sí. Claro. La mitad, la mitad. O sea, no deja nada. Aunque sea de este tamaño. Sí, se ve bueno. ¿Cuánto falta para que ya nos empiecen a servir? ¿Verdad que sí, hermana? El siguiente bloque. Ya se me hizo agua en la boca. Muy bien. Aquí estamos. Karol y Alondra. Y ahora me toca mujer, pero ella me levantó. Gracias, gracias a Rodeo Country. ¡Bien! Por tanto apoyo para que las chicas salgan así, luciendo estos vestuarios sensacionales, típicos, mexicanos. Gracias también a mis amigos de H.M. Globos y Decoraciones, que también ponen una decoración hermosa con esos globos muy mexicanos, con esos colores patrios. Gracias, de verdad. Y a mis amigos de Los Tacos. Que los pareja tienen presencia también en este programa. Y se me olvida quién. ¡Aarón! Aquí ya llegó. Pásale, Aarón. Aarón. Aquí está uno de los productores más exitosos. ¿De dónde? ¡Aarón! Viene a recordar viejos tiempos con Datsy. ¡Ven, ven! ¡La novia ya le dio permiso! ¡La novia le dio permiso! Yo les decía que Aarón era el productor que llevaba para arriba el programa y luego me lo quitaron. Y fue una lástima que me lo hayan quitado. Y es ahora el productor de las noches del fútbol. Y aquí, recuerda, con Datsy Acuña. ¡Señor! ¡Señor! ¡Se puso el color del trompo! ¡Aarón! Es show, ya sabes que es show. Muy bien. ¡Felicidades! ¡Aarón! ¡Se les dejó! ¡Aarón! ¡Llévenlo! Oye, y el pastel... ¡Garabatos! ¡Gracias, Garabatos! En forma de tamales. ¡Ay, cuacuá! ¡Mira nada más! ¡Gracias, Garabatos! ¡Gracias, Garabatos! ¡Gracias, Garabatos! ¡Gracias, Garabatos! ¡Gracias a Garabatos! ¿Dónde está Jessica? ¡Ah, Jessica! ¡Ay, Jessica! ¿Quién es esta? Es Jessica. La que paga, compadre, la que paga. ¡Ven a otra orden! ¡Ah! ¡Ah! Jessica viene a nombre de todos los productores que están trabajando a esta hora. La mandó... ¡No creo! La mandó el ingeniero de La Rosa. ¿Y por qué no vino el ingeniero de La Rosa? ¡Ah, están bien ricos los tacos! ¡Chequenle la mochila pilo! ¡Ya, ya, vino por los tacos! ¡Chicos, ¿qué creen? ¡Qué creen! ¡Ya se acabó el programa! ¡Ah! ¡No! Pero se quedan con Flow Banda y Los Cabezones Show Monterrey. ¡Qué rica! Próxima semana, una gran sorpresa. ¡Con Los Cabezones! ¡Uh! ¡Ah, se va! ¡Gracias! ¡Feliz fin de semana! ¡Bendiciones! ¡Besas! ¡Besas! ¡Échale! ¡Low! ¡Gracias por habernos acompañado en este show, el grito musical! ¡Tenemos una cita el próximo viernes por Canal 6! ¡Bes! 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 Gracias por ver el video.